esta semana se estrenó bumblebee la primer película de la saga de transformers donde el protagonista sería bumblebee el camaro que vemos a lo largo de las aventuras de los autobots desde su anuncio hubo mucho rechazo al film principalmente porque espero no herir a nadie las películas 4 y 5 de transformers son totalmente espantosas geniales efectos pero de nada sirven en una trama llena de sinsentido y con explosiones innecesarias en todos lados pero después se anunció que esta película no será dirigida por michael bay y abriendo lugar a escepticismos tras su primer tráiler sorprendentemente se avistaba una película agradable y familiar de la saga de transformers pero igual algo que entonó mucho en el tráiler eran los looks clásicos de los transformers algo que no iría muy acorde a la mitología que la saga ya había planteado saga que igual tenía muchas incongruencias pero ese es otro tema por lo que quedaba la duda en el aire de si se trataba de un reboot o no esta película y que nunca hubo confirmación de nada a lo largo de su producción pero quizás la escena post créditos nos dio un mejor vislumbramiento de este tema en bumblebee vemos ciertos easter eggs a que ciertamente es una precuela de la historia que conocemos está la ubicación del sector 7 por ejemplo fue el final con B haciéndose un camaro antes de emprender su viaje por su cuenta pero en la escena post créditos nos dice un poco más directo las cosas en ella vemos a B caminando con optimus prime en un bosque donde posteriormente le señala como siete cápsulas espaciales están arribando la tierra en referencia a que son los autobots esto tiene problemas más directos con transformers 1 por diferentes motivos el primero es que el sector 7 tiene conocimiento de los transformers por el cuerpo de megatron trasladado a sus instalaciones en los 30s y aun si no entendían quién o qué era eso tenían el cubo del cual alardeaban que podían usar su energía para crear transformers por lo que no debía ser tan impresionante la existencia de B para ellos en los 80s pero más aún en la primera película de transformers que es cuando arriban los autobots entre ellos optimus eran tan solo 5 autobots en total en esta escena vemos que son siete sin contar a B y a optimus dejando un total de nueve autobots podríamos rebuscarle y decir que es porque son los que salen en las futuras películas pero ya sería buscarle muchas patas a la mesa lo que creo que lleva a la conclusión de que bumblebee es lo denominado un soft reboot acá un reboot que toma mucho material de la anterior saga pero que decidirá su propia narrativa por lo que todas las batallas masivas que pasaron en las siguientes películas de la saga posiblemente ya nunca sucedieron y bumblebee sea el nuevo aire para la franquicia de este rico universo que si bien es una sorpresa no es una mal recibida al contrario creo que este aire de aventura y batalla es lo mejor para esta saga de antaño de los autobots contra los decepticons o ustedes qué opinan los leemos en los comentarios esperamos les haya agradado este bebé vídeo no olvides darle like activar la campanita y suscribirte esto nos ayuda a seguir sacando vídeos yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower